Estamos acá, en esta linda zona, en esta comunidad de Alto Arrumani, y pensamos que vamos a lograr avanzar bastante estos cinco años, acuérdense cómo vamos a cambiar nuestra Cochabamba. Queridos hermanos de Arrumani, mil felicidades y vamos a ir a colocar la primera piedra fundamental y el Vicente va a ir a guayunquear, quiero verlo. A ver, vamos a ver. Muchas gracias. Ultiman detalles en obras que cambiarán el modo de vida de las familias del Distrito 15 del municipio. Hace algunos meses, el alcalde Manfred Reyes Villa, acompañado por su equipo técnico y sector dirigencial, inspeccionaron dos áreas verdes para la construcción de dos obras. Después de algunos meses, ambas obras se hicieron realidad y familias enteras, pero principalmente los niños, adolescentes y la juventud podrán disfrutar de una cancha con césped sintético Fútbol 11, que demandó una inversión de 1.427.992 bolivianos y de una plaza que tuvo un costo de 836.686 bolivianos. Sí, evidentemente hoy se ha hecho la inspección con el señor alcalde y todos los dirigentes de la Mancomunidad, y obviamente los vecinos, las obras que se están haciendo en la zona de Mancomunidad de Arrumani, como es el plan de asfalto, como es la cancha sintético, como es la plazuela de OTB Alto Arrumani, pues los vecinos y la dirigencia siempre contentos cuando vemos que hay obras de esta naturaleza, pues estamos muy agradecidos por las autoridades que nos están poniendo todo su esfuerzo en poner el empeño y trabajo para realizar las obras. Los vecinos, como siempre, muy agradecidos, pues agradecemos a nuestras autoridades que nos están trabajando por el progreso de nuestros vallos. Ambas obras fueron emplazadas en Alto Arrumani del Distrito 15, después que el alcalde Manfred Reyes Villa garantizó la viabilidad de estas obras y que ahora en el mes aniversario de Cochabamba serán entregados. Más de 30.000 familias serán beneficiadas con la entrega de obras que fueron ejecutadas en Alto Arrumani.